Hola, ¿Qué tal, Carlita? Hola, buenas noches, un gusto. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, aquí. Carla María. Sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? Ya voy, espéreme. Vamos a ver un poquito. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el barrio? Ahorita vamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahorita vamos. ¿Todo bien? ¿Todo azul? ¿Todo suave? Todo bien. Gracias. Lo puedo ir viendo conforme lo vaya viendo ahí. Rodrigo, ahí lo estoy viendo. Francisco. Francisco. Ya estuvo, Fran. Ok. Tuvimos. Rodrigo, Joel. Grecia. Sí. Grecia. Walter Interiano. La voy. Grecia Maricita. Walter Interiano. Rodrigo Eduardo. Rodrigo Rojas. Jaime Roberto Hernández. Carlos Tobías. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Vamos a buscar a Rodrigo primero. Porque Rodrigo Rojas. Jaime me dijo. Sí. Hernández. Jaime Hernández. Así es. El que metió el gol contra México. María Los Ángeles. Ahí está. Estoy viendo a María Los Ángeles. Buenas noches. ¿Qué tal? Liliana Michelle. Muy bien, gracias. ¿Dónde está Liliana? No la veo. Estoy aquí. Hola Liliana. Hola. También está Lilian Elizabeth. Sí, aquí estoy. Hola. ¿Qué tal? Lilian Elizabeth. Lilian Michelle. Muy bien. Lilian Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, sí. Lilian Elizabeth. Y creo que Lilian Michelle también. Y Lilian Michelle también. Liliana. Liliana, sí, perdón. Sí, gracias. Ilse, ahí la veo. A mí a Ilse. Buenas noches. ¿Cómo siguió su bebé? Ya mejorcita, ya se está recuperando. Gracias a Dios. Vaya. Este, gracias a Dios. Me alegra. Me lo veo, ya va a estar bien. Gracias. Carlos. Sí, gracias. Vaya la orden. Carlos Ernesto, Tobía. Acá estoy. Este, quiero ver. Voy a ver. Aquí no he visto. Lourdes María. Está Lourdes. ¿Sabes para dónde está viendo Lourdes? Estaba ahí de otra cosa. No hay problema. Buenas noches. ¿Qué tal, Lourdes? Bien. Gracias a Dios. Ah, qué bueno. Yaneta Vigail está por ahí. Casi no lo veo. Aquí estoy. Buenas noches. Yanet. Vamos a ver. A veces lo que me encuentra me cuesta. Yaneta Vigail, ahí está. Sí. Este, Jocelyn Anabel está ahí también. Sí. Jocelyn, es la última de la lista, va. Sí, Anabel. Buenas noches. Jocelyn Rosmery, también por ahí la vi. Aquí estoy. Jocelyn Rosmery, aquí está. Flor de María, estoy viendo ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Vamos a ver, Glenda, ¿ya le había hablado, Glenda? No, Glenda, no, todavía no. Hola, buenas noches. Está lloviendo aquí fuerte. Ah, vaya, vamos a tratar de gritar un poco. Leticia Esperanza. Buenas noches. Esperanza, ahí está Leticia. Esperanza como mi hermana. Esperancita, le digo yo a mi hermana. Vamos a ver. Vaya. Lilian Elizabeth Belgar, ya le dije. Yaneta Vigail, también ya le dije. Diana Carolina, que le he mencionado a Dianita. Vamos, darte frica, ayúdenme. Hola, hola, sí, aquí estoy. Ah, vaya, ya la vi. Gracias. ¿Quién más? Jaime Remberto, ya le había dicho, ¿verdad? Grecia Maritza, Lilian Michel, Josué Samuel. Josué Samuel. Josué. Aquí estoy. Ahorita veo Josué. Samuel Reyes Castro, ¿ok? Sí, Josué Samuel Reyes Castro. Nathalie Beatriz. Nathalie tenía días de no venir. Hola, Nathalie. Nathalie. ¿Está o no está? Bueno. Alguien que no, que haya mencionado, que no haya mencionado. Don Simón ya lo ha mencionado. Don Simón ya lo ha mencionado. Don Simón ya lo ha mencionado. Falta Jolik también. Vamos a ver. José Daniel. Daniel Aguilar, así es. Es que hay dos tipos de José Daniel, entonces. Daniel Aguilar. Pero hay ninguno ha venido. Márquez Crespino está. No, bueno. Jacqueline, ya llegó otro Jacqueline. Ya la vi, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Jacqueline Roxana. Siempre se siente en el mismo lugar. Es chistoso. Se mueve. ¿Quién más? Ya estuvo, don Simón. Ya estuvo. Ok, gracias. Ya lo había visto ahí. Está fuerte. Está fuerte. Vamos a irnos por otro. Otra vez, qué problema con esto. Por eso los grandes calores. Vaya, me avisan si hay alguien. Voy a leer quiénes no tengo. José Daniel Márquez. No, verdad. No está. Otra persona que no veo, que no, que no. Tania. Elizabeth. Martínez Cálix. No, verdad. Y Yesenia Carolina Echeverría Echeverría. Tampoco. Va. Ok. Démosle, entonces. Miren, les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que me van a seguir viendo el día de mañana. Y la mala es que mañana hay clase. Entonces, los que no puedan estar, pues, yo siempre queda grabada la clase, ¿verdad? Por cualquier cosa. Igual ahora, si se pone inestable la red, vamos a, vamos a, siempre queda grabada por cualquier cuestión. ¿Verdad? Eh, me avisan si ya ven mi pantalla. Sí, ¿verdad? Por lo menos. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno. Sigamos, pues, con esta cuestión del marketing digital, que tanto que nos quita la vida en estos días. Y que nos está gustando tanto, por lo menos a mí. Y ahora vamos a hablar de la propuesta de valor y el posicionamiento. Posicionamiento, también les dejo ahí, igual que siempre, el libro de Kotler, la catorceava adhesión, publicado en México, dos mil dos en español. Y Santes Meses y otros, de Fundamentos de Marketing, también en México, dos mil catorce, por si quieren buscar más acerca de este tema, que como les digo, hablando de propuesta, de valor y posicionamiento, son temas bastante amplios, y aquí vamos a tratar de generar alguna discusión a partir de lo que se entiende de propuesta de valor y posicionamiento. Veníamos hablando de que, de las famosas dos dimensiones del marketing, ¿se acuerdan? De que a partir del concepto de marketing, a partir del concepto de, del entendimiento de las tres acciones gerenciales que generan un marketing moderno, y de los objetivos que tiene un marketing moderno, dijimos que hablamos de dos dimensiones del marketing, el marketing estratégico y el táctico. Hablamos de las características del mismo, y es que la característica fundamental del marketing estratégico es que se basa en estrategias de largo plazo, y la definición del camino a donde quiero estar yo, de cinco años en adelante, es decir, una visión más de largo plazo, por lo menos de cinco años. Y esta es la diferencia entre muchas empresas visionarias que van creciendo, y otras que muchas veces se van quedando en el camino, porque no hay una planificación a largo plazo. Y el marketing táctico operativo son aquellas estrategias que generalmente se desarrollan para un año, enfocadas en un plan de marketing, que se amarran a un plan general, que deberían de amarrarse a un plan general. La ejecución del marketing mix es parte de esto, y las mismas técnicas y estrategias de control que se desarrollan para poder verificar que los objetivos que se planean, que los que se mantienen en los planes de marketing anuales, se vayan cumpliendo. Entonces, hablamos de estas dos dimensiones, y ayer, o hace dos días, creo yo, nos enfocábamos en decir, ¿cuál debo de usar? Bueno, en realidad, se usan los dos, porque uno me permite defenderme en el día a día, y el otro me permite pensar a dónde quiero estar en el largo plazo. Por otro lado, nosotros después de esto dijimos que, ¿cómo estas dos dimensiones se llevan a cabo en el marketing digital? Porque por ahí, cuando hablamos del marketing tradicional, dijimos que habían técnicas de planeación estratégica, que están muy documentadas, y diferentes técnicas para el establecimiento de estrategias, el conocimiento de las industrias, las famosas cinco fuerzas competitivas de Porter, y una serie de cosas que me ayudan a ver estratégicamente dónde está mi industria, y dónde estoy yo compitiendo en eso. Pero ahí estamos hablando de un horizonte del marketing tradicional. ¿Qué pasa en el marketing digital? ¿Cómo podemos aplicar estas dos dimensiones? Y nosotros hablamos que el marketing estratégico se aplica, con aquellas estrategias de got to market, es decir, cómo llego al mercado, y a través del posicionamiento y la propuesta de valor, que básicamente están ancladas, tanto el got to market como el posicionamiento y propuesta de valor. Entonces, esta noche vamos a hablar de posicionamiento y propuesta de valor, y que el marketing operativo táctico lo llevamos a cabo a través de estrategias del inbound marketing, y el marketing de contenidos que va a ser motivo de la clase de mañana. para cerrar esta semana con la unidad 3, y arrancamos la próxima semana con la unidad 4. Entonces, por favor, acuérdese de ir completando sus tareas, no tareas, sus exámenes, para poder no tener, como decimos nosotros, en ventas, para los que trabajan en ventas, para no ir llevando burra. Dicen a los ventajos, llevo burra porque tiene una meta para tres meses, y el primer mes quedó corto, pues se le amarra al siguiente, y así va, cargando burra. Entonces, para no llevar burra, pues traten de ir saliendo a tiempo con sus exámenes. Entonces, el día de ayer, hablamos del concepto, la conceptualización de got to market, y aterrizamos en que el got to market, como estrategia de negocio, más allá de una estrategia de marketing, me ayuda a generar ventaja competitiva en el largo plazo, en el mercado donde estoy compitiendo. Y lo que busco es lograr una propuesta de valor, que llegue a los compradores tal como yo lo planeé. Es decir, esa propuesta de valor tiene que ir dirigida al segmento, canal, objetivo, en el que va a permitir ganar como empresa, en el lugar donde se desarrolla la venta. Generalmente se le llama punto de venta. Ese punto de venta puede ser físico, como en el caso de una tienda, puede ser virtual, como en el caso de internet. Entonces, hablamos de que la estrategia del got to market se construye a partir de tres preguntas que tenemos que contestar. La primera pregunta era el qué, cuál va a ser mi oferta de productos que voy a entregar al mercado. La segunda pregunta es a quiénes, cuáles van a ser mis clientes a los que yo voy a orientar esa propuesta de producto. Y el cómo es a través de qué medios o canales de distribución lo voy a hacer. Esto me genera una propuesta de valor casi que a nivel personalizada a mis clientes, pretendiendo ser competitivo en el mercado en el que me estoy desenvolviendo con una visión de largo plazo. Por temas didácticos, hablamos ayer, eminentemente didácticos, nos enfocamos en los canales para entender los canales, en qué consisten. Y ayer le dimos un repaso general a los canales de distribución. Para los que ya saben de marketing, pues esto fue un repaso. Para los que no conocen mucho de marketing tradicional, pues tratando de enfocar qué es un canal de distribución, en qué consiste, cómo se comporta, quiénes intervienen en el canal de distribución. Y ahí hablamos de los intermediarios, quién es un intermediario, etcétera, etcétera. Y después clasificamos esos canales, ¿verdad? Por el tipo de producto que distribuye, que se distribuye. Y en segundo lugar, por la cantidad de intermediarios que intervienen, valga la redundancia, en ese canal. Entonces hicimos una clasificación y tratamos de entender el tema de los diferentes canales. Vimos cuáles son los tipos de intermediarios que existen, hablando del canal tradicional, del marketing tradicional, hablamos por ahí de los supermercados, de los distribuidores, de los mayoristas, de todos los intermediarios. Y hablando del marketing digital, hablamos de los llamados informediarios, es decir, aquellos intermediarios que están en internet, que nos ayudan a llegar a los mercados. Entonces, esto fue lo que discutimos y hablamos ayer. Esta noche, vamos a entender, hablando específicamente, de desarrollar una propuesta de valor. La propuesta de valor parte de entender a quién le voy a llevar el producto. ¿Me explico? De comprender quiénes van a ser mis clientes finales. Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene la propuesta de valor? Muchos hablan de unos conceptos un poco elevados, etcétera. Es llevar la mejor alternativa a un cliente. Es ser la mejor selección en el cliente. Se puede hablar de muchas cosas. Y hay un montón de conceptos que hablan acerca de la propuesta de valor. Pero me gustó este de Kotler, que lo da en su libro de marketing, catorceava edición. Y Kotler dice de la propuesta de valor que es aquel conjunto de beneficios que una marca le promete a sus consumidores para satisfacer sus necesidades. ¿Me explico? ¿Qué beneficios me promete una marca a mí como consumidor para satisfacer una necesidad? En pocas palabras, esta propuesta de valor responde a una simple pregunta que cualquier cliente se puede hacer. ¿Por qué yo debería de comprar esta marca en vez de otra? ¿Por qué don fulanito consumidor mortal como yo va a preferir mi marca en vez de la de otra? Esa hace la diferencia entre competir en un mercado y ser relevante en el mercado para el cliente. pero eso va a depender de que ese conjunto de beneficios que la marca me promete en realidad satisfagan mis necesidades. ¿Me explico? Y esto pasa por dos conceptos adicionales. El primer concepto es la imagen que las personas tienen de mi marca y el segundo es la identidad que yo quiero tener de esa marca. ¿Cómo quiero que me vean? pero eso puede contrastar con lo que como otros me ven que son dos cosas bien diferentes. En muchas ocasiones yo quiero que me vean de un modo y la gente me ve de otro. Pero lo tremendo de esto es que yo no puedo esperar que los demás me miren de una forma diferente a la forma en que yo me estoy mostrando. ¿Me explico? Hay gente que dice yo no sé por qué caigo mal. Eso es mentira. Uno tiene que ser consciente de las cosas de uno y en los que a veces se equivoca para poder reflejar lo que los otros están sintiendo de mí. O sea, el responsable de las apreciaciones soy yo. Igual pasa con las marcas. Hay personas que se nos yo no sé por qué razón la gente mi marca la ve así. ¿Qué estoy haciendo para que la marca no la vea? Conocí un cliente no sé conozco un cliente de estos que le digo que se han quedado en la era de la producción que cuando le hicimos el diagnóstico de esto y tuve la oportunidad de trabajar con la gente local la marca no es de aquí pero sí centroamericana y tuve la oportunidad de hacer el diagnóstico hicimos investigaciones hicimos una serie de diagnósticos de la marca desnudándola y utilizamos la tecnología la metodología más sencilla que todo el mundo conoce la metodología para entender la marca y descubrimos que la percepción de la marca era una marca barata como la alternativa que sea más barata del mercado cuando le dijimos eso al productor se molestó y dijo ¿Cómo van a creer si mi marca tiene esta calidad? pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que el consumidor no nos vea así? y fíjense que aquí es bien difícil la situación plantearlo acuérdense lo que yo les dije en las primeras clases y esto es una máxima en marketing las personas no compran productos compran marcas entonces hay marcas que honestamente no son tan buenas y venden un montón y hay marcas que son muy buenas que no alcanzan a tener la cantidad de event y el posicionamiento en el mercado esa propuesta de valor no es bien entregada para las personas que las reciben y yo voy a poner ejemplos pero quizás no puedo mencionar por temas de que se sube a YouTube público pero voy a poner ejemplos pizzas para los que tenemos más de 35 40 nos acordamos de una tradicional pizza eran varias sucursales una aquí por metro centro pero aquí está metro centro este lado metro centro aquí en Boulevard de los Héroes y un montón de sucursales para mí de las mejores pizzas que han habido o sea tostadita bonita rica etc hecha en horno usted llegaba y pasaba un momento bonito comiendo esa pizza de repente vinieron las fábricas de pizza prácticamente esas pizzas que en 30 minutos o si no son gratis y prácticamente se comieron completamente todas las pizzas porque la propuesta de valor ese conjunto de beneficios que la marca prometía dejó de venderse al consumidor y el consumidor empezó a valorar rapidez y buen servicio más que incluso el mismo sabor de la pizza y los que somos algo nostálgicos a veces vamos y nos acercamos a esa pizza y sabemos que nos vamos a tardar tanto en llegar con tanta hambre porque nos la van a dar en el tiempo que debe ser la cocción y no en el 20-30 minutos que dure en cocinarse una máquina de pizzas entonces pero entregar esa propuesta de valor hizo la diferencia entre decir por qué prefiero una pizza y prefiero la otra cuál es la diferencia y cuál fue el resultado el resultado fue lo que vemos ahorita en el mercado una pizza reinando completamente y la otra casi desaparecida creo que sólo una sucursal la he podido ver creo hasta ahorita no hay otra después de ser una pizza muy grande en esos años estoy hablando de los 70 y 80 entonces cuál es el punto aquí el consumidor se pregunta por qué debería de comprar una marca en vez de la otra qué hace la diferencia ese conjunto de beneficios que la marca me promete entregar para satisfacer mis necesidades eso es lo que se conoce como propuesta de valor está claro pregunta entonces yo les reto a ustedes a que piensen en las marcas o en los productos que venden que vendemos y digamos cuál va a ser o es mi propuesta de valor entonces eso es clave para hacer marketing y va más allá de la publicidad la publicidad es una herramienta para generar propuesta de valor pero no es la publicidad es todo Jacqueline quiere hablar Jocelyn perdón sí yo tengo una pregunta este al escucharlo a usted este yo me pregunto de que si una persona tiene un emprendimiento por ejemplo de esas marcas de A-Bone Level y todas esas que están unidas este se podría implementar digamos bueno más bien si si funcionaría el poner todas las el marketing mix que son las 4P verdad este no sé si consideraría usted que pueda funcionar el implementar los beneficios que usted nos está brindando con respecto todo este curso porque la empresa pues ya da un precio establecido para vender al público correcto y quiera si o no y quiera si o no el digamos el que está inscrito tiene su ganancia correcto pero mi pregunta es si 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 funcionaría más bien esto vale le voy a hacer le voy a ser muy honesto yo soy yo a través de acuerda que les dije ayer hay dos tipos de maridos los oprimidos y los que no lo aceptan yo lo acepto y vendo todo lo que mi esposa le gusta vender entonces ella ha vendido muchas cosas Avon Lebel y todas esas cosas super pero yo me he descubierto una cosa la propuesta de estas marcas ya está definida ellos saben por ejemplo Avon cuál es su propuesta un producto económico no muy caro con productos aceptables la propuesta es relación calidad precio aceptable con el precio que se vende yo voy a hacer algo sobre esa propuesta de valor como emprendedor que soy vendiendo sus productos sobre la propuesta de valor de Avon no pero si yo soy Carlos Cotto que tengo la empresa variedades Carlos Cotto yo sí puedo tener mi propuesta de valor y que entrego yo el mejor servicio y la mejor atención para que me compren Avon explico es como es lo que ocurre con un supermercado cuál es la propuesta de valor de selectos ustedes creen que vender el papel higiénico no ellos venden marcas de sus marcas que ya tienen propuesta de valor ellos venden un montón de marcas la propuesta de valor es somos te estamos acompañando estamos contigo y te damos los mejores precios con un buen ambiente esa es su propuesta de valor porque ellos dan el servicio de la venta las marcas tienen su propia propuesta de valor pero ellos tienen su propia como marcas selectos su propia propuesta ¿me explico? sí le comprendo y en este caso le sigo poniendo el ejemplo de las personas que venden esos productos de level o eco ¿cómo se podría poner una oferta? porque en el triángulo got to market veo que está como la oferta este ¿cómo se podría implementar una oferta? no ahí cuando cuando hablo de oferta no me refiero a la oferta del descuento sino la oferta de productos lo que yo ofrezco ¿me explico? no no me estoy refiriendo a la promoción sino que me estoy refiriendo porque las promociones ya vienen dadas cuando le digo la oferta me refiero con qué producto voy a competir o qué ofrezco en el mercado ¿me explico? mi oferta de productos o servicios entonces ¿cuál debería ser mi oferta? un excelente servicio entrega a tiempo entrega a domicilio eso es una oferta yo le ofrezco a usted la mejor atención buenas entregas a tiempo y el mejor trato de las marcas que distribuyo en eso consiste la diferencia entre el que distribuye o es un comerciante por así decirlo y el que produce y fuera de esa oferta de ofrecer un buen servicio ¿cómo se podría implementar una oferta? porque la clase antepasada mencionaba de allí 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 es distinto porque usted está haciendo un descuento sobre algo que ya está dado por ejemplo le voy a volver al caso del supermercado el supermercado es el mismo caso que una persona que vende Lebel o Avon el mismo caso la única diferencia es que lo hacen grande y uno lo hace chiquito pero es el mismo caso entonces usted cree que el supermercado pone las ofertas porque se le ocurren el supermercado viene y dice yo quiero tener el mejor precio y le pregunta a los proveedores quienes van a participar quienes dan la oferta son las marcas ellos dan las ofertas si no quiere una marca se van con otra pero quienes dan las ofertas son las marcas el supermercado lo que hace es canalizarla para hacerse ver como como un supermercado barato pues y así lo hace todo es el mecanismo entonces cuál es su posición cuál es su propuesta de valor el mejor servicio pero no son ellos el que en realidad hacen el mecanismo de oferta ellos hacen un calendario eso sí pero la el cómo se llama el monto de la oferta y todo eso viene dado por el que por la marca que está vendiéndose ahí es igual acá una persona de Avon a menos que quiera perder ¿verdad? no va a dar una oferta menor que la que ya le da Avon y Level y todas esas cosas porque si no pues afecta lo que ella está ganando no puede incluso las mismas campañas ya vienen dadas pero sí puede dar algo es servicio es entrega a tiempo es llevarlo a domicilio incluso hasta condiciones de crédito porque la mayoría de esos uno es contra entrega todavía es así creo yo uno hace llena el papelito y contra entrega paga pero yo le puedo decir mira por ser vos te voy a dar dos pagos y yo absorbe el otro pago porque yo tengo que ir a pagar de un solo aunque es casaca porque generalmente es el 50% de margen y el primero no deja pagado pero uno dice eso ya descubrí el negocio ahí pero es la ventaja de haber vendido todo eso entonces viene el primer 50% yo le pago a la otra empresa y subsidio el otro 50% ese es un servicio adicional entonces yo estoy dando una propuesta de valor de servicio porque soy un comerciante no soy un productor ahora si lo que yo estoy es produciendo artículos como me tengo un amigo por ejemplo que hace frijoles procesados y él vende frijoles los compra de Nicaragua los embolsa y son bien buenos son bien blanditos y los trae y todo y los lleva y los vende y entonces me dice mira me voy a meter al negocio del frijol embolsado y eso voy a hacer ahorita aparte de eso porque está creciendo el negocio que no sé qué entonces y voy a empezar a procesar también mi frijol y lo voy a tener así para hacer desde la mujer ya no quieren moler frijoles ni cocer ahora y un solo entran y las hacen por el tiempo entonces aparte de vender los frijoles en grano voy a vender el frijol así entonces él sí él sí puede hacer una propuesta de valor porque él lo produce pero si yo fuera el comerciante y me lo diera a mí para que yo lo revendiera yo no puedo dar una propuesta de valor más que la que él tiene pero sí puedo dar algo más puedo dar servicio puedo dar crédito puedo dar otras cosas que él tal vez no da y esa es mi propuesta de valor el comerciante la propuesta de valor debe estar más basada para mi experiencia en el servicio porque una persona que se siente bien en un lugar donde compra esa persona regresa y los demás llegan a buscarlo incluso entonces ¿por qué debería la gente comprarle a usted Jocelyn Avon y no a Carlos Cotto que también vende Avon esa es la pregunta por el buen servicio que Jocelyn me está dando y me da crédito y Carlos Cotto de un solo quiere que le pague entonces ve ahí está la propuesta pero a veces el dar crédito es como mal acostumbrar a la persona no yo estoy yo estoy hablando así en términos generales no solamente el crédito pero es una es una idea pero puede ser ¿verdad? entonces este me explico la propuesta de valores porque la gente o sea cuando cuando ustedes si somos comerciantes si ustedes son comerciantes igual que yo yo soy comerciante no produzco ahorita todo lo que traigo desde Estados Unidos de cualquier lado las marcas que traigo ya vienen con su posicionamiento y su propuesta de valor pero lo que yo doy a servicio te lo llevo un buen precio entregado en cualquier parte del país esa es mi propuesta de valor entonces eso es lo que la gente va a preferir porque mi negocio es simplemente transar va a comerciar soy un comerciante si yo produjera la cosa fuera distinta ¿cuál es mi propuesta de valor como profesor no profesor como facilitador de Insaport pues brindar el mejor servicio en el área específico en la que yo me desenvuelvo para que mis clientes que son ustedes queden satisfechos y para eso ¿qué hago? bueno investigo leo veo pongo ejemplos todo lo que pueda ser una PPT más o menos champeteada lo que sea para hacer una propuesta de valor diferente y que Carlos Cotto como facilitador de Insaport deje satisfechos a las personas en sus necesidades de capacitación que tienen ¿me explico? y fíjense que aquí pasamos a otro concepto que se lo voy a decir rápidamente y deberían de investigar a nivel personal nosotros deberíamos de tener nuestra propuesta de valor como personas y por ahí la gente anda hablando de la la marca personal ¿cuál es tu marca como persona? ¿qué le entregas a esta sociedad tan ingrata a tu familia? ¿qué se le entrega? estos no son conceptos nuevos si ustedes leen a Jesús ahí habla de todo eso pero bueno ya me voy a poner a evangelizarlo mejor no sigamos entonces pero en realidad todos deberíamos de contestarnos esa pregunta ¿por qué la gente prefiere mi marco como persona como empresa como negocio en vez de la de otro? entonces esa es la propuesta de valor ejemplos de propuestas de valor que les traigo aquí son algo fumado porque pero podemos estar hablando de cosas salvadoreñas pero aquí les tengo algunos por ejemplo en automóviles en carros se dice que BMW su propuesta de valor es la seguridad se dice que es el carro más seguro del mundo bueno incluso el que el que chocó en el redondelma ferrera aquel se acuerdan queda un Ferrari estatus si usted quiere comprar un buen carro duradero y económico un Toyota ellos tienen bien claro su propuesta de valor si usted quiere un vehículo con fuerza Toyota Hilux hasta tenía ahí su recuerdo hace unos años una parte de su publicidad que decía Toyota Hilux no lo maneje maltrátenlo hace varios años y así otro ejemplo en restaurantes usted quiere como se llama encontrar estatus la hacienda real y ese tipo de restaurantes y cada plato le va a costar 25 dólares sin la bebida pero quiere encontrar un buen valor buen precio con calidad pues este restaurante es muy bueno pues clavo y canela rico no es muy caro y tiene su ambiente entonces es de decisión otro supermercados bajos precios Walmart de hecho ellos tienen esa estrategia todos los días hay precio bajo a nivel mundial eso es su mística pero si ustedes quieren encontrar variedad de productos a buenos precios precios selectos esa es la propuesta de valor de ellos encontrar de todo y precio bueno y si ustedes quieren encontrar la buena relación cantidad precio precios precios donde supuestamente esos grandes paquetotes les salen más baratos relación cantidad precio entonces son las propuestas de valor que puedo ahora yo necesito dar a conocer explícitamente mi propuesta de valor podría hacerlo hay unos lo hacen abiertamente si no mi mística mi forma de hacer las cosas mi este la forma de de cómo desarrollo mi estrategia hace que se me reconozca con una propuesta de valor específica entonces yo quiero que piensen ahorita quizás en el señor de esa tienda que está en su esquina cuál es la propuesta de valor que él tiene y porque ustedes la prefieren a esa señora ese señor y no a otro había una señora en una tienda donde yo siempre pasaba que a mí me llamaba la atención las dos tiendas una frente a la otra y ustedes vieran la diferencia de gente en una ningún pelón y en el otro estaba llena la pobre señora y entonces yo miraba siempre el montón de gente en un lado y las dos tiendas bastante surtidas llenas de producto y esta señora usted llegaba qué tal que no sé qué permítame y atendiendo como que era la ñita ella sola yo dije bueno está demasiado lleno aquí voy preciso para la casa voy a pasar y como siempre a uno de marido lo mandan a comprar algo a última hora entonces yo iba de pasando mira necesito tal cosa pasar la tienda y me fui donde la señora de enfrente del señor de enfrente perdón y también tienen cosas no tengo qué más quiere diga ya de un solo cuánto vuelto y así va yo me quedé bueno ahora entiendo porque la gente se queda en el otro lado entonces era bien práctico eso no entonces este Carla María por la variedad ah también este eso también es una una Carla María correcto una buena forma de ver la propuesta de valor de una tienda su variedad que cierra tarde y está abierto todos los días entonces esa es parte de la atención y el servicio que da un comerciante y una tienda entonces pensemos desde ya cuál podría ser como negocio la propuesta de valor que yo puedo entregarle a mis clientes y por qué ellos estarían dispuestos a a tener mi marca o mi negocio en vez de la de otro eso eso es bien importante sentarse a pensar y ahora esto no se construye de la noche a la mañana ok es como la gente que le dice mira ya lo viste aquel que buena bondad no es que se hizo esa fama de noche a la mañana o mira aquel que turbio es eso se hace con el tiempo entonces esto por eso se llama establecimiento de estrategias en largo plazo porque es allí donde se comienza a construir esas propuestas de valor ahora cómo se logra la propuesta de valor en los consumidores bueno la forma de lograr que esa propuesta de valor llegue a los consumidores es a través del posicionamiento o sea la propuesta de valor es lo que yo le quiero entregar al consumidor ¿verdad? y el posicionamiento es cómo lo llevo a cabo que los consumidores vean esa propuesta de valor y vuelvo al ejemplo de las pizzas ¿cuál es el gran punto de las pizzas esas de fábrica que vinieron a inundar el mercado? su posicionamiento lograron un excelente posicionamiento nomás entraron al mercado porque la otra marca tenía buen producto pero no logró el posicionamiento que tenía que dar entonces el posicionamiento es la que permite llevar que esa propuesta de valor llegue a los corazones y a la mente de los consumidores ¿y qué es el posicionamiento? bueno Santes Mesen dice en Fundamentos de Mercada Técnica dice que el posicionamiento es el lugar que ocupa una marca o un producto en la mente del consumidor según sus percepciones o sea aquí tiene que ver mucho el tema de la percepción con relación a otras marcas que satisfacen la misma necesidad fíjense bien cuál es el lugar que ocupa en la mente del consumidor según esas percepciones del mismo ese producto o marca con respecto a otras que satisfacen la misma necesidad es decir que el posicionamiento también se determina por las preferencias que el consumidor tiene tiene a la hora de elegir un producto y para mí un ejemplo bien importante de posicionamiento es el de los papeles higiénicos y por qué lo recalco tanto porque nadie se va a poner a pensar en desarrollar para qué para qué sirve el papel higiénico una necesidad tan básica y a veces no tan grata para muchos y cómo llevar posicionamiento allí de tal suerte que una persona puede elegir y percibir esa marca en relación a otro papel higiénico entonces yo no sé si les he contado la la evolución de Scott por ejemplo yo porque la viví y fue bien interesante y para mí es una de las experiencias más gratas que he tenido de vivirla yo no fui el que me la fumé sería ilógico decir eso nosotros solamente fuimos ejecutores de eso para poder llevar el posicionamiento de esta marca en las mentes que tiene ahorita la marca Scott como de suavidad ese ese posicionamiento de suavidad fue una experiencia muy buena que se llevó varios años en primer lugar el el Centroamérica Kimberly Clark tenía tres plantas en Centroamérica en ese momento tenía una planta en Honduras la planta más grande aquí en El Salvador y una planta más o menos pequeña tenía una pequeña en Guate y una más o menos pequeñona también en Panamá todavía Costa Rica no tenía planta porque ahí se había fincado Scott Paper Kimberly Clark era competencia en ese momento de Scott Paper de repente Kimberly Clark compró Scott Paper y ya Costa Rica también tenía su propia planta de papel higiénico ¿cuál era el punto? cada país tenía su propia marca el papel higiénico en Costa Rica se llamaba natural era de una hoja rayaba de una hoja que ¿qué se imaginan? allá cuando uno está en esos momentos íntimos como dolía El Salvador tenía una marca que era líder para los que tienen más de 35 se acordarán de la famosa marca Delsin muy fuerte aquí y de dos hojas dos pliegos suaves etcétera el tema era pues integrarlas todas en una sola marca y la marca que salió reinando porque estaba en Estados Unidos y en Europa era Scott una sola marca para todo Centroamérica el tema es cómo hacer el posicionamiento de Scott o sea y para mí mi respeto es a quien se le ocurrió sacar ese perrito labrador y hacerlo el ícono de la marca y que eso evocara suavidad porque eso fue lo más difícil y saben que una de las cosas más tremendas era primero decir hoy se llama Delsin somos líderes en el mercado porque le van a cambiar nombre nadie lo va a querer con otra marca pero a alguien se le ocurrió el famoso perrito suavecito que no solamente involucró mejoras en el producto y empaque y el transicionar el transicionar de la marca sino que también acompañarlo de perritos de peluche este suavecitos y bonitos eran millones millones de chuchos que venían de peluche de china para poder regalar rifar como sea hasta unos gigantones así que se rifaron en unas tiendas y para terminar de amolar se rifaron dos chuchos de verdad de los escotas así que eran labrador chuchonas así bien bonitos los perros de verdad vivos y todo ese proceso se tardó casi tres años y primero el papel higienito se llamaba Scott en chiquito Delsi Scott Delsi después se pasó a llamar Delsi Scott llama grande y ahí se olvidaron de Delsi y se quedó como Scott y ese proceso que duró casi tres años permitió lo que hoy se da en cuanto a la percepción de la marca con respecto a otras que hacen lo mismo me explico satisfacen la misma necesidad o no pero la diferencia es el posicionamiento que una logró en la mente de los consumidores como una marca suave para esos momentos donde uno quiere estar solo y que permite que los consumidores lo prefieran a la hora de elegir un producto me explico esa es la gran diferencia en el posicionamiento cómo voy a lograr que las percepciones de los consumidores sean las mismas que yo quiero darles a conocer de mi propuesta de valor para que el consumidor me elige a mí por los beneficios que yo le estoy dando para satisfacer una necesidad con respecto a otros y esto implica sentarse a planificar esto no sale de la noche a la mañana ni puede salir como una fumada así que ay que no sé qué aquí me lo se me ocurrió y no implica sentarse por eso es parte del marketing estratégico o sea el goto marketing el posicionamiento la propuesta de valor son parte del marketing estratégico no nacen así por así llevan un proceso que le que le ayudan al productor o al fabricante lograr eso volvamos a los mismos supermercados cuando si ustedes se acuerdan hace 20 más de 20 años aquí había un montón de supermercados estaba la Tampachuteca estaba uno que se llamaba Multimar estaban los Europas estaban supermercados del Sol estaba pues los Selectos y las despensas de Don Juan ¿verdad? seis supermercados seis cadenas de supermercados eran seis ¿cuántas hay ahorita? dos y una que vino después que es Trayman creo que son tres cuatro tiendas pero prácticamente son dos ¿qué pasó? yo recibí un un seminario ¿sí? hace 20 años no más ya tengo cuatro años en la otra empresa hace 25 años yo recibí un seminario de un tico que vino y nos dio un seminario acerca de estos de posicionamiento y todo lo demás y entonces él dijo dicen que viene Walmart a Centroamérica y todo el mundo le tenía pavor a Walmart porque Walmart ya había estado en México había arrasado con los negocios había estado en el Caribe igual sobre todo Puerto Rico entonces dijo dicen que viene Walmart a Centroamérica yo le sugiero que se preparen eso fue hace 25 años no se me olvidan las palabras de ese tico ese tico fue profeta no le vaya a pasar dijo lo que le pasó a dos amigos que fueron a cazar y entonces nos contó la historia dice que dos amigos se fueron a cazar y no no cazarse de matrimonio sino que fueron a cazar al bosque y anduvieron cazando y estaban cazando así apuntando esperando atacar atacar a matar a un animalito cuando sintieron que algo les respiraba atrás del cuello y cuando volvieron a ver hacia atrás vieron un gran oso que se los quería almorzar a los dogas no tenían tiempo de responderle al oso con el arma entonces uno de ellos se empezó a amarrar los zapatos y el otro le dijo si vos crees que vas a correr más rápido que el oso no le dijo pero más rápido que vos si le dijo entonces entonces no le vaya a pasar eso porque a alguien se va a comer y miren ahorita vuelvo a insistir quienes han sobrevivido después de 25 años eso significa quien se amarró los zapatos para crear posicionamiento y propuesta de valor y no ser convertido en un simple comerciante o en un simple supermercado ese es un ejemplo otro ejemplo les conté el caso de un buen amigo de nosotros mío que le estábamos dando asesoría específicamente en puntos de venta y en tiendas que ha sido mi especialidad distribuciones en tiendas y cosas así durante muchos años entonces ellos mayoristas en la zona en oriente del país fuertes mayoristas y una vez me llevó y me dice me llevó a un local pequeño en el mero mercado de allí de Usulután por cierto y me dice mire don Carlitos aquí quiero poner un negocio que piensa y me subí a la azotea de ese local que tenía en medio del mercado y yo de bocón usted como siempre le digo mire fulanito y por qué no ponemos un super pues como que era Miguel Pisto de verdad don Carlitos sí hombre le digo usted me ayudaría yo le ayudo le dije yo trabajaba para esta empresa grande entonces como asesor le dábamos asesoría a ellos para agarrar el vínculo ese de pasar de la relación transaccional a una relación más de de socios de veras me ayudaría sí a los dos años me llama don Carlitos ya tengo el terreno aquí está venga a verlo ya estaba construyendo una galera que yo pensaba que iba a ser la iglesia hermano todo y sucursal oriente porque estaba haciendo pura iglesia y esto le digo yo pensé que iba a poner un supercito no me dice que voy con todo iba montando un super tan bonito el local y todo me va a ayudar a distribuirlo vaya pues necesito esta información ayúdenme y comenzamos a distribuir donde iban los productos cómo iba a recorrer la gente el tipo de estructura que iba a tener donde iban a estar las cajas porque ese es más o menos en lo que yo he trabajado durante ese tiempo todavía lo hago pero muy poco entonces quedó un supermercado tan bonito y comenzaron a crecer y llegaron a tener han llegado a tener como sus cinco supermercados o seis creo no me acuerdo pero ya en todo este tiempo eso fue hace muchos años hace cuatro años me llamaron me mire don Carlitos como cinco años fíjese que tengo miedo me van a venir a poner un fuerte supermercado ahí enfrente ya me dijeron ya nos contaron ya están terraseando y tengo miedo mire la diferencia suya y esos gigantes va a ser en su propuesta de valor y su posicionamiento y eso que es bueno cómo distinguen los consumidores de este pueblo sus pues aquí encuentran que encuentran una casa encuentran de todo pues conocen a mi mamá y esa es su propuesta de valor un trato de personal aunque el super sea grande y miren pasó el tiempo y después lo volví a platicar con él y qué tal les está yendo mírenme los primeros días bajó un poquito la gente está regresando hasta estoy vendiendo más ¿por qué? porque lograron determinar exactamente cuál era el posicionamiento que querían tener frente a este tipo de monstruos y yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar estratégicamente en el largo plazo en generar posicionamiento para que no venga otro y nos coma los mandados entonces ya con todo esto ¿cómo puedo hacer para posicionar mi producto o marca? esto debe estar preguntando Jocelyn ¿cómo lo hago? hay seis acciones para posicionar mi producto o marca o negocio ¿cómo lo puedo hacer? primera acción tengo que impulsar las características del producto esas características que me hacen diferente y que me ayudan a posicionarme si es precio puede ser precio es difícil el precio porque siempre puede venir otro más barato pero hay gente que lo hace a través de precio si es economía cuando habla de economía no quiere decir que no no es lo mismo que precio porque economía es que tanto estás ahorrando aunque se hace un poco más caro al inicio pero que tanto te estás ahorrando con lo que estás invirtiendo en mí puede ser duración y hoy se está dando mucho el tema de la sustentabilidad este tema de aquí está siendo muy importante sobre todo para las generaciones nuevas definitivamente ya no podemos estar comprando cosas que arruinen el medio ambiente hoy Walmart se ha tratado de meter con el tema de la sustentabilidad a través de no entregar bolsas ya ustedes llevan su propia bolsa y todo porque hay que reciclar y hay que hacer un montón de cosas que lo están tratando de hacer pero hay otros sobre todo la industria del plástico está tratando de reinventarse con este tema porque ya nos dimos cuenta que el plástico es altamente contaminante y que si no tenemos plástico de reciclados o de segundo uso es bien difícil que sigamos viviendo así otros que están utilizando mucho el tema de la sustentabilidad son la línea blanca los aire acondicionadores los refrigeradores y etcétera etcétera con sus tecnologías inverter que te reducen el costo de la energía a través de la tecnología entonces todas estas son acciones de sustentabilidad que estoy haciendo yo desde el punto de vista de mi negocio sustentable como para ofrecerle a un mercado un mundo mejor entonces este son es una alternativa la primera alternativa para poder impulsar mi negocio posicionarlo buscar utilizar redes sociales la utilización de la utilización de como se llama de todos esos canales que tenemos el internet de blogs el uso del marketing de contenidos que lo vamos a ver la otra clase que nos ayuden a impulsar las características del producto lo siguiente es impulsar los beneficios o problemas que solucionan esa es otra forma de posicionar el producto por ejemplo yo impulso fíjense que muchas veces a veces es más eficiente impulsar los beneficios que las características depende porque a veces sobre todo los vehículos impulsan mucho que este producto este carro tiene frenos no sé qué que hay un montón de cosas que uno no entiende la computadora la tecnología hace eso este tiene tantos gigas tiene velocidad tiene procesado y penas y uno ni entiende de qué están hablando cuando se le dicen mira esta computadora es más rápida que cualquiera eso lo entiende cualquiera entonces a veces es bueno impulsar los beneficios o los problemas que solucionan las pastas de dientes son un claro ejemplo ellos tienen bien claro y ustedes ven al hombre ahí con la gabachita que combate la caries por ahí había una también que decía hasta daba los famosos besos que el buen aliento pero como que no le funcionó mucho y está funcionando más el tema del combate a las caries las compañías telefónicas que es lo que tratan de impulsar no siempre lo hacen la cobertura la velocidad el servicio casi nadie lo hace pero pueden hacerlo si alguien alguien que una buena telefónica que ven con un excelente servicio yo le juro que se se acaba el mercado porque lo que más pide uno es servicio pero esa es una alternativa también para posicionar mi producto marca otra cuestión es impulsar las ocasiones de uso y aquí yo creo que las cervezas son un excelente ejemplo de esto y si no miren aquella cerveza que ya conocen es cosa de Cheros que ya se acabó la Champion que ya se acabó el Mundial no importa me echémosla porque estas cervezas son cosas de Cheros o no es así entonces siempre estás con un Chero quien dice porque así debe ser pero eso es lo que se impulsa la ocasión de uso las sodas ustedes ven allí la soda líder Coca-Cola comparte felicidad ¿verdad? comparte felicidad y hoy los servicios funerarios están haciendo algo muy poco lo hacían pero yo me he dado cuenta que lo han estado haciendo últimamente no todas y ellos tratan de impulsar esa ocasión de uso de que estamos contigo nos solidarizamos contigo en tus fomentos de dolor estamos para apoyarte somos tu mejor asesor etcétera yo pasé por algo de esto hace menos de un hace un año mi mamá cumplió un año de fallecida hace poco yo tenía un plan funerario ahí de una funeraria y me habían entregado algo en realidad nunca dicen que cuando uno empieza a pensar en eso porque ya está viejo entonces no joven uno nunca piensa en esto pero decidí comprar un paquete de esto y lo estuve pagando y lo terminé de pagar y me dieron una cosa y se llamaba guía básica de emergencias la verdad que cuando eso viene uno no se acuerda ni dónde lo tiene y te tiembla la mano así cuando quieres leerlo gracias a Dios aquí estaba mi hija porque yo estaba en una reunión de la oficina cuando me avisaron que en ese momento estaba falleciendo mi santa madre es para descanse y que la gloria de Dios la tenga y yo no había que hacer mi hija agarró y yo solo le dije mira ahí hay un folleto que me dieron cuando compré allá está le dije yo sacarlo y ahí hay unos números y ahí fue que estaba más calmada que yo pues era la bolita de ella y ella me ayudó pero todas las cosas desde el momento que tuve el primer contacto con la persona hasta el momento del sepelio un acompañamiento que me dieron que yo quede con ganas de no les digo de recomendar que me vuelva a pasar porque no quiero que me vuelva a pasar nunca aunque no va a pasar alguna vez pero te dice te di a la oportunidad de decir poder hacer una recomendación en caso de Dios no lo quiera pero esa cuestión hace la diferencia verdad como un problema tan grande puede convertirse en una oportunidad incluso para generar y posicionar su producto o su marca otra cuestión otra acción es enfocarse en aquellos usuarios meta aquí la clave es resaltar las características de las personas que van a usar ese producto esto es muy común de los productos suntuarios caros por ejemplo Rolex Rolex no va a presentar a Carlos Cota enseñando a Rolex ¿quién es Carlos Cota? presentan a un presidente presentan a un líder presentan a un futbolista a un artista a Marc Antonieta a ¿cómo se llama? a Luis Miguel y todos esos artistas famosos como usuarios de Rolex entonces ¿por qué? porque el maroncho o sea nosotros la gatada queremos imitar a esta gente y dice este es un Rolex pues se distingue entonces igual pasa con los implementos deportivos los implementos deportivos me ponen a mí a usar Adidas Nike el último lanzamiento de Nike o de Adidas ¿quién va a saber? pero si ponen al jugador si ponen al jugador más famoso en ese deporte etcétera etcétera entonces la gente empieza a identificar de hecho una de las cosas en que Adidas logró meterse en un momento en esto fue cuando impulsando la carrera de Maradona cuando Maradona comenzaba ¿verdad? estaba un cipote el peluza chiquitito 17 años ellos le dieron la ropa andaba con su maletín de Adidas con todos sus zapatos y todo impulsando su marca entonces esa es una forma de posicionar como lo hacen las empresas otra forma es realizando comparaciones con otros productos y aquí es bien importante tomar en cuenta la publicidad comparativa genérica utilizando esa superioridad de mi marca versus otras marcas aquí en El Salvador no es permitido éticamente la comparación con otras marcas en Estados Unidos si va te ponen una Coca-Cola con una Pepsi se dan duro y así abiertamente en publicidad eso no lo hacemos nosotros aquí no se hace no se acostumbra pero si se pueden hacer publicidad comparativa en forma genérica yo recuerdo que cuando se empezaban a lanzar los primeros pañales desechables hoguis agarraban marcas sin decir que eran o pañal de tela y decían miraba el bebé se le sale aquí no se te sale y hacían comparaciones y se realizaban un montón de actividades de este tipo en los supermercados promoviendo el uso del pañal desechable claro en esa época se usaba bien poco hoy ya casi que es un bien de uso normal y por último es lo que se le llama realizando disociación de marca la disociación de marca lo que hace es que si mi marca puede ser confundida o metida en un en una en una como les de explicarle en una buchaca donde están los demás y puede ser contaminada con lo que los demás dicen yo hago una me desmarco me disocio de esos productos y me salgo para poder enfocarles los beneficios de mi marca y no del resto un ejemplo lo hizo bien claro la industria azucarera durante muchos años durante la industria azucarera vino viendo que sus ventas se caían a raíz de los edulcorantes o lo que le llaman azúcar de dieta y ellos sacaron una publicidad bien fuerte durante muchos años mira si te echas dos cucharaditas no te va a hacer daño además el azúcar de dieta no existe y es cierto y ellos desvincularon o se desmarcaron de eso a través de la disociación de marca nosotros somos diferentes y lo hicieron así y lograron creo yo desvincularse del tema de los edulcorantes artificiales que muchos dicen causan problemas para la salud entonces regresando al concepto de go to market nosotros hablamos de la propuesta de valor y si nosotros dijimos que se construye con qué con qué voy a ofrecer al mercado no no promoción sino con qué voy a ofrecer al mercado cómo voy a llegar a ese mercado y a quiénes van a llegar yo desarrollo una propuesta de valor personalizada entonces nosotros le decimos ya para aterrizar en posicionamiento el qué con qué productos o servicios voy a llegar al mercado y cuál va a ser mi propuesta de valor para esos mercados a quiénes cómo voy a segmentar ese mercado y cuál va a ser mi mercado meta y quién va a ser mi cliente final cómo a través de qué canales de distribución voy a llegar y cuáles van a ser mis intermediarios para que al final yo diga cuál va a ser el posicionamiento que yo quiero tener en el largo plazo todos estos son estrategias de largo plazo no es que se van a sentar ahorita y a mañana van a estar listos ¿verdad? así que esto es por hoy no sé si alguien tiene alguna pregunta duda queja o resentimiento yo me quedé solo quizás porque ya nadie habló todo todo bien lo que pasa es que casi no se escucha por la lluvia ay perdón entonces por eso es que hay clavado queriendo ver ¿verdad? pero pero al ver la repetición al escuchar ahí quizás viene la duda ok ahorita realmente por la lluvia casi que no se escucha está lloviendo fuerte ahí yo no aquí no está lloviendo por eso es que yo tengo un gran calor usted porque este porque está lloviendo en otro lado y casi no se escucha ok perfecto no es que no estemos ahí pero sí la grabación ahí uno escucha varias veces y ahí ya viene la duda vaya perfecto muchas gracias Fran por la retroalimentación gracias también por la retroalimentación este alguien se me quedó de último que no le tomó la palabra para para la asistencia hola buenas noches yo jose daniel márquez jose daniel márquez ah estuve preguntando por ti bastante jose daniel y solo el otro jose daniel tuve mala tuve mala recepción si este está habiendo problemas gracias Walter le escribí antes de la clase pero no les cayó el mensaje como no es que como ya ya estábamos clavados en esto pero no tranquilo es que estamos ya ya te puse ahí que estuviste presente por la patria como dice Fran este muchas gracias excelente entonces mañana si van a tener el placer de verme y los que no pueden estar pues me dicen y yo siempre dejo la clase grabada y casi siempre al día siguiente ya a las 5 de la mañana ya la pueden ver porque toda la noche me desvelo subiendo ah mentira pero si está lista el día siguiente ok gracias gracias bendiciones que les vaya bonito cuéntese bien descansen buenas noches buenas noches